Quien pudiera en esta vida tener varios corazones para no tufrir guayabos Y jugar con el amor y perder una y mil veces sin que el dolor le haga daño Yo solamente he tenido uno que me da martirios cuando no espero su engaño He tratado muchas veces de querer y nunca puedo sin que otro veta su mano Porque lo que más quería y adoraba con el alma envidioso le contaron Que yo tenía un amor en todas partes y que lo estaba engañando ofreciéndole mal pago Pero él sin darse cuenta creyendo en esa mentira de lo que le habían contado Se fue muy lejos sin pensar en el sufrimiento que ocasionó su partida en mi amor desesperado En la plena oscuridad en las noches de villano Canta un carrao, yo no sé por qué será, pero lo noté cantando Más lamentado, serías que la adivinó, que mi amor con otro amor se fue muy lejos Si las cosas son así, carraíto a mi favor, sé que eres bueno Carrao, carrao, convida a tu compañero, al gallito lagunero que lo salgan a buscar Dímele que ya no aguanto, que entre el dolor y el llanto conmigo van a acabar Dímele que no hay rencor, que le perdonó su error, que regrese a mi lugar Carrao, carrao, convida a tu compañero, al gallito lagunero que lo salgan a buscar Dímele que ya no aguanto, que entre el dolor y el llanto conmigo van a acabar Dímele que no hay rencor, que le perdonó su error, que regrese a mi lugar Carrao, síguele la huella, que mi llanto taciturrio se enlutará No brillarán las estrellas y la luna en plenilunio lo alumbrará Aunque tengo la esperanza, que es la última que muere, de que él regrese Carrao, sigue sus andanzas, pregúntale si me quiere o me aburrece Carrao, carrao, convida a tu compañero, al gallito lagunero que lo salgan a buscar Dímele que ya no aguanto, que entre el dolor y el llanto conmigo van a acabar Dímele que no hay rencor, que le perdonó su error, que regrese a mi lugar Carrao, carrao, convida a tu compañero, al gallito lagunero que lo salgan a buscar Dímele que ya no aguanto, que entre el dolor y el llanto conmigo van a acabar Dímele que no hay rencor, que le perdonó su error, que regrese a mi lugar